¡Ahhhh! Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara, ¿listo amigo? Esto es Yum Yum Extravaganza Yeah Sí, sí, sí. Tenemos coche Toyota Aston Monterrey. Así las cosas. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Yo soy Ricardo Farril. Desde un inicio yo quería entrevistar al señor Franco Escamilla en su ciudad. Cállate, estoy a punto de entrevistar a Franco Escamilla. Ustedes no saben que él no es de Monterrey, él es de Cuautla de Morelos, pero visitémoslo. Está en su casa, nos va a recibir. Dice que tiene unas deliciosas bolas rellenas que preparan en el restaurante que tiene, en el bar que tiene comedia La Mesa Reñoña. Vamos a ver si es cierto y de paso vamos a cotorrear con el señor Franco Escamilla. Mientras tanto, Fanny, ¿nos puedes explicar qué es esto? ¡Guau! Pero qué combinación tan peculiar. Sí, gorditos, cuando se viaja a Monterrey y entrevista a la comediante de stand-up más famosa de Latinoamérica, es más que obvio que no dejarán comer en paz al pobre hombre. Pero qué mejor idea que entrar a la intimidad de su hogar, donde pueda darte un tour por su casa, presentarte a su familia y después tener la grandiosa experiencia de invitarte a dos de sus programas. Si bien no es un episodio donde verás tragadera de comida, como regularmente se da en este programa, sí podrás ver a dos comediantes reír, bailar, tratar de estornudar con los ojos abiertos, porque ñoños, ponerse serios y, por supuesto, tapándose las arterias con el famoso chicharrón de Monterrey. Así que siéntate y disfruta esta emisión de House House Extravaganza. ¿Te acuerdas comer ansias? Me siento como un MTV Cribs. Franco es una persona tan famosa en Monterrey que obviamente no lo puede sacar a la calle así nomás, por eso decidimos hacer esto en su casa. Ay, no. ¿Cómo estás, payaso? Ya, ya, gracias, gracias. Pásenle bienvenidos. Señor Franco Escamilla, comediante, cantante, escritor, locutor, qué más, productor. Actor de doblaje. Actor de doblaje. Señor Franco Escamilla. Gracias, gracias, gracias. Carnal, pásate de tu casa. Esta es tu casa, guau. Sí, pues bueno, ya es tuya. ¿Checo siempre está aquí? Sí, aquí vive. O sea, Checo es como... Ya tiene su cuarto y todo. Tiene aquí el... Le tenemos un cobertizo en el segundo piso. ¿Esto es chicharrón de la Ramos? Sí. ¡Oh, my God! Auténtico chicharrón de la Ramos. Sé que a ustedes los chilangos les maman chicharrón de la Ramos. Tendrás un bolillito para... Un bolillo. Un bolillo para el chicharrón. Para no desentonar, güey. Hace poco cumpliste años de haberte mudado a Monterrey. Te mudaste en agosto. 31 de julio. 31 de julio. En internet decía primero de agosto, fíjate. Tal vez fue cuando llegaste, ¿no? Te fuiste el 31 y llegaste. Pero del 99, ¿qué sucede cuando te mudas a Monterrey? ¿Y qué causa...? Llegué en el 97. Teníamos dos tías que vienen aquí en Monterrey. Mi mamá dijo, nos vamos a ir a vivir allá. Y llegamos 31 de julio. O primero de agosto, ya me hiciste dudar. Déjate, la cuento todavía más, mamá. En el 2009, 31 de julio, me cambio de casa también. Por fin nos hicimos de una casa Gaby y yo. Y nos mudamos. Un 31 de julio me mudo a esta casa. Pero te lo juro que no ha sido planeada. Y un 31 de julio de este año, nos mudamos ahora para Los Ángeles. Algo tengo con Julio que en cuanto se acaba, digo... ¿Cierra ciclos tú? A la mierda, sí, sí. ¿Por qué te vas? Digo, o sea, no es reclamo de... ¿Por qué te vas, hijo de la chichada? Aquí te queremos. Oye, del otro. ¿Por qué te vas, papá? No, voy por cigarros, güey. Eso, una semana o dos. No, sabes que traigo mi idea. Que queremos buscar hacer cosas nuevas, hacer otras cosas. Y nos ofrecieron la oportunidad de irnos para allá. Hay muchos eventos en Estados Unidos que vamos a cumplir. Obviamente, también seguimos trabajando en México y parte de Centro y Sudamérica. ¿Cuántos shows das al año aproximadamente con cada tour? ¿Tienes un aproximado? Aproximado, sí. Lo tenemos en 145 a 150 al año. ¿Qué pasa cuando los foros grandes se convierten en una costumbre? Porque a mí me sigue sorprendiendo subirme a un plaza, me sigue sorprendiendo un metropolitan, un teatro galerías en Guadalajara. Pero sigo viendo que son venues importantes para ti, porque cada show es importante. Claro, claro. Yo te he visto subirte a esos shows. Ya se siente distinto. ¿Qué se siente poder tener un público de casi 2,000 personas como para probar chistes? Para probar materia. ¿Cuántos shows has dado en Galerías? Tienen un récord como de 18 seguidos. No, no, no. Fueron 13. ¿Dos o 13? 13. Pero el año pasado hicimos la cuenta Brian y yo y llevamos como 30 galerías. O sea, el Galerías es tu perra. Podríamos decir que el Galerías es tu perra. No, le tengo un gran cariño. Veo que ya está como montando ahí. Ah, sí. Vamos a descubrir. ¿Nos puedes presentar qué es, mi querido? Estas son, las hemos manejado en el episodio como las misteriosas bolitas de Franco Escamilla. Son las bolitas de Franco. Y estas bolitas, ¿de qué están hechas? Macarrón con queso, emparecadas con torito, plain meat hot y nacho. Para el gordo que todos llevamos dentro. Bueno, ya cada vez está más fuera. Yo te veo muy delgado, cabrón. Gracias, estoy vomitando. Cuando cortamos los... ¡Retírense! ¡Oh, cielos! Estoy tan gordo. Tienen que venir al bar y probar mis bolitas. No, no tienen que hacer eso. No se vean obligados por el señor Escamilla. A raíz de que tienes que llegar aquí por un divorcio, ¿qué es lo que te lleva a hacer comedia? Yo llego aquí como cantante, pero trabajando en Merequetengue. Yo cantaba los domingos y abría shows de comediante. Entonces, en una ocasión queda mal el comediante y me piden que haga otra hora más. Y en esa ocasión había tenido yo un problema con un mecánico. Entonces, lo único que se me ocurre fue empezar a contar mi anécdota con el mecánico. Que no era tan graciosa, pero saqué dos risitas y una carcajada. Y esa carcajada me abrió así todo el panorama. Y dije, esto me gustó. ¿Cómo fue la transición? ¿Qué fue lo que te pusiste a hacer? Uno, para empezar a ser más chistoso. Y dos, lo más difícil para todos los comediantes, atraer un público. Primero tienes que tocar fondo. Al menos así fue en mi caso. Tuve un evento un 18 de mayo del 2007. ¡Oh, boy! Nada te crees. No, 2011. No, 2011. ¿Ahora sí? Sí, sí. ¿Qué sucedió? El peor evento que he tenido en mi vida. Un evento en Reynosa para políticos. Y estaba el patrón y todos sus achichincles. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Te vas a subir a hacer el show. Pongo mi intro, que tenía yo mi intro también. Y donde salgo a dar show, el patrón les dice que ya sirvan la comida. Entonces empieza un desfile de meseros a llevarles la comida a todos. Y dije, bueno, voy a tirar una rolita. Y ahorita empiezo con mis chistes. Y el patrón era fan de las chivas y dijo, está jugando a las chivas. Entonces le pusieron el partido con todo y sonido. ¿Quién organizó ese evento que dijo, traigan un comediante a la hora del fútbol? Alguien que me odiaba. Entonces entre los meseros caminando, el partido de las chivas contra no sé quién. Que perdieron las chivas, que no sabes cómo la disfruté. Qué bueno que perdieron. Y aparte... Que hubiera sido cuando el Cruz Azul hubieras estado... No, hubiera sido glorioso. Y aparte de eso, como cuando vas a eventos privados, donde hay un patrón, toda la raza de su atención está dirigida a él. Si él no se ríe, nadie se va a reír. Entonces nadie me peló, nadie. No hice ni siquiera un solo chiste que alguien me estuviera poniendo atención. Entonces ya derrotado, dije, Dios mío, ya me quiero ir a mi casa, güey. Y terminé 10 minutos antes. Y me acuerdo muy bien que me despedí, como siempre me quise despedir de un show, como el güey de la película del Crepúsculo al amanecer. Que dice, fuck you everybody and good night. Fuck you everybody, good night. Bueno, yo me estoy diciendo, mi nombre es Blanco Escamilla, chica a su madre de todos. Yo esperando que alguien volteara, se me la de pedo de perdido. Ni el chica a tu madre escucharon, güey. O sea, los vatos no se enteraron a qué hora se empezó, ni a qué hora se acabó el show. Ya te vas derrotado al hotel. Me acuerdo que Checo fue a comprar un pollo porque teníamos hambre. Y yo acá, descargándome de lágrimas, que ya no quiero dedicarme a esto. Es una mierda de profesión. No hay un respeto. Y la tristeza me hacía comer más, ¿no? Y luego me veía al espejo. ¿Has comido llorando frente al espejo, güey? No, güey. Es muy de gordo, háganlo un día, güey. O sea, no hay como comer llorando frente al espejo, güey. Digo, hay malas, pero también hay bonitas. Y ya después, por más mal que me vaya en el escenario, te lo juro. Así que dices, mínimo no estoy en Reynosa, ¿no? No por la ciudad, por el evento aquel. Siempre está ese referente. Claro, claro. ¿Pero en qué momento decides convertirlo como en una marca? Porque se nota un franco escamilla que está decidido. Y es el que ha trazado el camino, si bien muchos comediantes no lo sepan, no lo digan, no lo admitan. Al menos yo puedo decir personalmente que trazaste un camino a imitar. ¿Cómo fue que descubriste esa fórmula? ¿Y en qué momento decidiste convertirlo como en una marca? Como empezar a subir tus videos de las canciones chistosas que hacías, empezar a subir tus beats de stand-up continuamente. Fue prueba y error. Me gustaría decirte que fue parte de una fórmula que yo diseñé, güey. O sea, no, no. O sea, ya te pusiste como House of Cards con Gaby en la ventana. Vamos a hacer esto. Bueno, ¿sabes qué? Sí pasó algo medio así. Un día vi unos videos de Whatever Tomorrow. Cuando el vato empezaba a despuntar. Y yo lo veía y decía yo, yo hago esto todas las noches en el bar. Y mi ego me dijo, creo que lo puedo hacer mejor que este cabrón. Entonces, decido grabarme haciendo un monólogo sobre los vicios de Facebook. Yo estaba convencidísimo que era mi lanzamiento a nivel mundial y me fue del nabo. O sea, los comentarios en el video fueron horrendos. Pin*** de gordo, no sirves para esto. Mátate a la mierda. O sea, sí, fue doloroso en exceso. O sea, como Whatever. Pero acá hay que, ey, qué pedo, cachorros. Qué pedo, cachorros. Algo así, güey. No, de hecho, más huevón sentado en mi sillón de Coppel, güey. O sea, de qué tipo mecedora. Era ese, el que digo en el monólogo un color camello. Y no he borrado el video, güey. Ahí sigue esa ching***. No lo he querido borrar porque también es un recordatorio de mira la mierda que eres. O sea, ahí está en el canal. Pueden buscar como vicios del Facebook o monólogo del Facebook. La verdad es que lo tengo. Cambian el título a el peor monólogo de Franco Escamiel. No, porque van a decir otros cojetes. No, tiene peores. Tiene peores. Les dejo el link. Aquí la lista, el compilatorio de los peores de adeveras. ¿Qué envidia tu crew, güey? ¿Por qué qué envidia mi crew? Porque son bien respetuosos, güey. ¿Tu crew cómo te tratan? De la nabo, güey. De la nabo. Son unos p*** desigualados. Estoy viendo cómo se trabaja de manera profesional. O sea, para la gente que lo ve esto en casita, como dicen los de la tele, estos señores son bien respetuosos y señor Franco, puedo mover esta silla. Señor Franco, se puede poner de este lado. Y voltean con O'Farril. Señor, le parece bien esta toma. Si tú veas cómo trabajan los míos, güey. No importa quién sea el invitado, son de que lo quitan y se ponen ellos. Y de repente me dicen, no, y te agarré una coca. O sea, así que, ah, bueno, no vale madre. No vale madre. Lo siento. Gran parte del motivo por el que te va a Estados Unidos es porque ya tienes más trabajo ahí. Estabas buscando ese momento. O sea, presionaste ese momento o simplemente llegó a tu vida y dijiste, ok, tomémoslo. Llega un momento en que le digo a Brian, mira, se nos está negando demasiado, vamos a darle la vuelta. Y estoy en los Estados Unidos, hubo un pequeño ensayo. Me invitan a un canal de examen Estrella TV, un late night show, me dijeron que querían hacer. Pero era muy cansado. Era ir y venir a Los Ángeles a grabar. Entonces yo llegaba devastado y lo grababa en mis días libres. Entonces terminaba la gira, me iba a grabar, llegaba a la casa dos días, un día y medio, me volví a ir. Y dije, a Brian, ¿sabes qué? No, ahí muere. Lo pusimos en pausa porque no me gusta de repente forzarla. Ahorita se están acomodando las cosas, ya se siente más fluido y se siente como que un buen momento para ir a calarnos de aquel lado. Porque también te cuento en exclusiva. Ya nos subimos a hacerlo en inglés varias veces y nos está lloviendo más o menos. Ya la gente del Improv y de La Factory y del Jaja me dijeron, cuando quieras venir, subirte a hacer así de que cinco minutos. La puerta está abierta, entonces ya se siente como que más cariño. ¿Tienes este sombrero característico, cabezavientas, cabezas? Sí. ¿Dónde compraste el primero? Lo compré en Cuautla, Morelos. ¿Buscabas algo así con el sombrero? ¿Ser el comediante del sombrero? No. ¿O estaba duro el sol un día que te pusiste? Mi primer sombrero lo compré porque yo mamaba a Michael Jackson. Y yo decía, yo me quiero ver como Michael Jackson. En mi p*** de 14 años, yo era Michael Jackson. ¿Puedes hacer mínimo a Mungo? No. ¿Lo intentamos? ¿Quieres intentar? Ándale, ándale. Hay espacio. Checo, ¿a poco no nos... a poco no nos... Ahí está, ya está. ¿Puedo? ¿A ti te sale? No, claro que no, pero nos humillamos juntos. A ver, va. ¿Puedo tomar unos sombreros? Sí, claro. Te va a quedar un poquito grande porque sí tengo chompa... Ay, güey. ... tamaño de adeveras. M*** me salve el sombrero de Franco, ¿eh? Qué pedo, p*** dejos. ¿Tienen envidia, c*** dejos? Entonces, a ver, ¿empiezas o empiezo? A mí me sale, pero sin moverme, me sale p*** de madre, güey. A mí así está más Michael, ¿eh? ¿Esto lo usas en show? ¿Puedo abrirlo? Sí, claro, claro. Este sombrero, así donde lo ves de j***o, ya se aventó la gira de Europa, la de Centro y Sudamérica y la de Japón. Y obviamente México. ¿Qué tal? Una, dos, tres, para atrás. El club de j***o, está así. El nabo, pero le echamos ganas. Pues sí, fue por Michael el primer sombrero. Pero ya después, sí fue por algo de que te reconocieran. Cuando empiezo a hacer comedia en El Unicornio, habíamos dos comediantes gordos de lentes y que tocábamos guitarra. Entonces, cuando de repente querían contratar y decían, quiero contratar, pero ¿cómo se llama? Es uno gordo de lentes y guitarra. Y a veces se las tiraban a mi compadre Juan Manuel, a veces a mí, me puse un sombrero. Ahora es como una parte de... Sí, ya es. Me siento desnudo si no salgo al escenario con él. Ahora se volvió un instintivo chido. Sí, la gente ya lo ubica y hay gente... Es algo muy lindo, que hay gente que llega a shows con sombrero y, oye, me lo puedes firmar, yo, claro. ¿Disfrazados de ti? Sí, hacen cosplay. ¿Qué más hay ahí? ¿Por qué veo más comida? Bien gordo, ¿no? Biscuit fritos, alimentos de pollo, queso y un toque de salsa búfalo. Ok. Todo esto está en tu bar. Sí, todo esto está en el bar La Mesa Reñoña. La comida está de p*** mal. ¿Qué crees que ha hecho que te posiciones como el comediante número uno de México y Latinoamérica? Nos va bien, gracias a Dios. Lo que queríamos era salir de Monterrey y dar show a otros lados. El objetivo se cumplió, ya sí es mucho mayor a lo que yo esperaba. Pero definitivamente lo que catapultó todo esto fue en las redes sociales. Primero, cuando yo salgo en Están Parados, me fue bien, afortunadamente, en ese episodio. Y la gente empezó a buscar mi nombre en YouTube y vieron que había un canal... Donde había un ch*** de videos. ...que tenía un ch*** de videos que nunca había pasado nada con ellos. Entonces fue una cosa, yo a la otra. Después, mi primer video viral, nadie sabía que era yo. Eras un gordo de lentes. Ajá, porque el hijo de p*** que lo hizo viral cortó mi nombre. Sí, o sea, mi nombre estaba bajito y él recortó la imagen y lo compartió en Facebook. Y era el monólogo de una coca con mi nombre. En el que yo hablaba del Starbucks, del refresco Coca-Cola, cuando sacó que tenían el nombre de las personas. Y se hace viral el video, pero la gente no sabía quién era ese güey. Entonces, pásalo, están parados y hubo quienes dijeron, ah, es el gordo de la coca. Y afortunadamente no me empezaron a decir así. Es el gordo de la coca. El gordo de la coca suena como que un dealer, ¿no? Háblale al gordo de la coca, en corto te lo trae, güey. No siempre estuviste en este lugar, pero siempre tuviste una compañera que te apoyó cuando estabas tragando... Totalmente. ...m***a. Sí. ¿Cómo es esa bonita historia de amor? Digo, la historia es conocida, pero ¿es en ese momento cuando decides que te vas a casar con ella? Cuando eres pobre, gordo y feo, tienes la garantía de que la morra te ama. Yo no sabía por qué estaba conmigo. De hecho, debió haber sido una mala señal, ¿no? Como que qué le pasa a esta mujer. Yo creo que... A ver. Yo creo que tiene problemas. ¿No crees que sus amigas de repente le decían como... Oye, este c***o se mete a cantar al camión para llevarte al cine. Claro. Ya dejé ese pedidor. No nada más, amigas. Ch***a, familia. ¿Trobador con sombrero de Michael Jackson? ¿Qué vas a hacer junto a ese güey? Pero se quedó. Y sin duda esa historia de cuando me acompañó, que yo estaba cantando en un restaurante entre las mesas, suena medio cliché, si tú quieres, pero para mí sí fue un parteaguas, ¿no? Porque el hecho de que no se avergonzara de lo que yo me dedicaba, a mí me dio la garantía de que no importaba a qué me dedicara yo, siempre y cuando fuera algo legal, ella iba a estar apoyándome. El gordo de la coca. Claro, el gordo de la coca no le hubiera gustado. Oye, venimos aquí no solo a que yo te entrevistara a ti, también tú me vas a entrevistar y vamos a hacerme esa reñoña. Sí. Que es donde has crecido bastante, has hecho una audiencia porque apareces constantemente a dar tu opinión. Sí, sí. ¿Podemos conocer? Aquí, sí, claro, sí. ¿El lugar donde se graba? Ahorita te presentamos todas las oficinas del estudio A, B y C de producción de estrellas. Son cuartitos, tampoco esperes mucho. No esperes mucho. Los quiero ver cómo son detrás de escena. Claro. Qué bueno que la cámara no huele. Quiero ver cómo entraron hace poco a robarlos, ¿no? Quiero ver este... Sí, qué hijos de... Quiero ver cómo entra... Ey. ¿Quieres ver el ratero? Qué ch... Que se parece al weber tu morro. Ya sabes. Lo tenemos en la azotea. Ahí vive ahora. Ya ves cómo es la gente. Pues échate un cigarrito y vamos. Vamos. Aquí sucede la magia. Aquí es el tirando bola. Así hecho. Estuvo aquí Guiñac. Aquí estuvo. ¿Dónde se puso? ¿Qué palo usó? Ahí se sentó por si quieres oler. ¿Qué palo usó para sentarme en él? O sea, aquí tienes un fungo que te hizo la gente. Pero me lo hizo un fan. Sí, pero... Pero esto se mató, güey. Porque mira, hizo hasta la caja, güey. O sea, si te fijas, la caja hasta viene con el número 01. Que ahí es el que lo hizo, ¿verdad? Y me imagino que estamos infringiendo algún derecho de autor con el fungo original. ¿Qué más quieres ahora? Ya te vas a mudar a Los Ángeles. Ya llenas arenas en todos lados. Dobles llenos. Ya llenas más que comediantes gringos en Estados Unidos. ¿Qué más quieres? Me gustaría... ¿Qué sigue? ¿Tu late night? ¿Tus libros? Estaría lindo. Mira, tenemos dos libros que están en stand-by desde hace como ocho años. Pero no el stand-up. Chistesís, chistesís, chistesís. ¿El micrófono? Te desmadré con el micrófono. Ya viene de señor, ¿no? No, tú me las simé grabando con Ricardo. ¿Qué fueron a Los Gokars? No, 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 chocamos. Chocamos los micrófonos. Ahora vamos a grabar algo que tú haces. Mesa Reñoya. Sí, claro, hacemos el Tirando Bola. Perdón, Tirando Bola, que estúpido yo. No te apures. Vamos a grabar Tirando Bola. Se ve que no te la pierdes todos los lunes. Y de aquí nos vamos a Mesa Reñoya. Así es. Quiero ver cómo es. Me interesa mucho. Hoy vas a ir a los estudios A, B y C de Producción Estinidad. Comencemos con Tirando Bola, pues. Se ve más grande, ¿no? Sí, sí, es correcto. ¿Qué era esto antes? Era una terraza. Yo antes aquí vivía. ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa, sí. Aquí viví muchos años y este era un cuartito que adaptamos para que yo tuviera donde jugar, en la compu o en el Xbox. ¿Qué te ha dado turear tanto? Yo te veo entrar al escenario con una confianza que no tienen muchos. Sí te da algo de seguridad, claro. Agarras colmillo, agarras callo. Pero también soy adicto al escenario. Soy, así como hay workaholic, yo soy escenario-holic. ¿Sabes qué? Creo que arriba del escenario soy una persona divertida, soy una persona segura y abajo del escenario soy todo lo contrario. Entonces, me cae mejor el franco del escenario que el franco de abajo. A mí me caen muy bien los dos. Gracias, gracias. Quiero y admiro mucho a los dos. Gracias. Admiro mucho a los dos. Estoy mi mamá, c***o. Por lo de ahí en fuera, ni yo me caigo, güey. Gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos en tu casa, por permitirnos grabar cómo se graban dos de tus contenidos. Claro. Gracias, gracias por tu tiempo. No, encantado y cuando quieran, ¿eh? La gente humilde así decimos, este, como taxista, esta es tu casa. Pero sí, encantado, cuando quieran venir, güey. Es a este, me caigo. Un verdadero placer, señor Franco Escamilla, está de tour, siempre, ¿no? Es como Bob Dylan Neverending Tour, algo así. Chequen su contenido, algo que quieras agregar, algo que quieras decirles. Nada, encantado. Me la pasé. Me la pasé la experiencia, la voz de la comedia que tienes tantos años, chambeando, algo que se lee. Pues... ¿Qué le da dar? Diviértanse. Si quieres hacer comedia, diviértete. Si entras por dinero, vas a tronar muy rápido. Si entras porque quieres ser famoso, vas a tronar muy rápido. Pero si entras porque te divierte, porque te llene, vas a aguantar esta y todas las chicas. Y a la larga, te va a dar frutos. Tiene que, como cualquier profesión. Igual que cualquier otra, nadie nace cagando dinero. Salvo los que nacen cagando dinero. Salvo los hijos de Romando y Messi. Salvo los hijos de expresidente. ¿Cuántos francos y escamillas le danza la experiencia? Once. ¿Once? Me la pasé de p*** madre, está muy divertido. Sí, sí, sí. Un nuevo placer. Vean el tirando bola. Bueno, aquí está. Ahí está. Veanlo. Ahí salgo yo. Gracias, señoras camillas. Un nuevo placer. Y tenemos la misma ropa. Por fin se logró. La misma ropa en ñam ñam, en la mesa de ñoña y en tirando bola. Porque somos unos gediondos. Y por la jornada laboral, ¿no? Y porque todo se grabó en estas seis horas. Te has venido mucho. Te has venido mucho. Yo sabes que te quiero, güey. Igual. Es de Dash Shows. Ahí lo van a ver, ¿eh? Ahí busquenlo. Compren, apóyenlo y así. Activen la ch*** campanita, notificación. Comenten esas cosas. Bye. Ya se va a grabar el señor. Nos despedimos. ¿Te molesta el humo? No, no. Es tu signatura. Es parte de tu... Es, eso y... Es como ver al diablito sobrio. No. ¿Cuenta? No. Si viste al diablito y estaba seguro, ¿realmente lo viste? Realmente, ¿verdad?